¿Cuál es la competición para nosotros? Yo sabía que no es fácil porque hoy todos los equipos y por todos los lados juegan fútbol y seguro va a ser un partido complicado. Primero es una situación mala para nosotros, para el club, porque nos falta un jugador importante. Y claro, ahora estoy en esta posición solo yo, pero quiero jugar, claro, y vamos sin parar hasta diciembre. Claro que solo a mí es importante tener salud sin lesiones y esto es ahora bien y que he pensado ahora y claro, a jugar máximo como puedo. Gracias.